Actualmente en StumbleGuys tenemos un total de 218 skins de las cuales se dividen en común, inusual, raro, épico, legendario y especial. Claro está que las mejores y las que todos queremos son las skins especiales, pero si eres un jugador casual muy seguramente tienes una o ni una sola skin especial. Pero por eso existen más calidades y no hay que menospreciarlas. Es por esto que hoy veremos las 9 mejores skins de calidad común en StumbleGuys. Deja tu like para hacer esto pero ahora con las skins de calidad inusual y así para hacerlo con cada calidad de skins hasta llegar a la calidad especial. Así que bueno amigos, ya, sin más dilaciones, comencemos. Y bien, en el puesto número 8 comenzaremos con Colt Eastwood. Nunca puede faltar la skin de un vaquero en un videojuego y en StumbleGuys la tenemos muy bien representada. A este skin tiene un muy buen detalle, entre lo que podemos destacar es su clásico sombrero, zapato, cinturón y hasta su pistola. Esta skin la verdad es que luce muy bien en partida. No se suele ver mucho a pesar de ser común, pero bueno, si la tienes amigo no dudes en usarla. Esta luce y la verdad es que no decepciona. En el puesto número 7 tenemos al skin de Farmer Ellie. Esta skin como podrán ver es un granjero, igual con toda la pinta y estereotipos de un granjero. La típica camisa de cuadros, el overall por ahí, el sombrero roto de una esquina, la barba esponjada toda rara y hasta su pajilla en la boca. Es que a ver, es increíble el detalle que tiene. Este skin por si no lo sabían tiene una variante de color, la cual es Farmer Kalef, pero en mi opinión Farmer Ellie es mucho mejor. En el puesto número 6 tenemos al skin de Swimmer Bea, la cual tiene una variante de nombre Swimmer Bárbara. Pero como podrán apreciar, Swimmer Bea tiene mucho más lujo de detalle en su traje y por ende me parece mejor. Este skin pues bueno, queda muy bien en épocas de verano como la que vivimos en la actualidad. Es que uff amigos, no sé ustedes, pero en partida se ve increíble. Sin duda es un skin común, pero muy detallada. Ahora vamos con las skins de Chef Gordon y la de Chef Anthony. Estas son variantes el uno al otro, pero los incluyo a los dos en el mismo puesto, pues la verdad es que se me hacen unas skins muy graciosas y divertidas de jugar. Y es que si bien cuando estés en partida apenas notarás diferencia entre ellos, porque bueno, lo estás viendo de espalda. Tener un chef corriendo en este mundo de Stumbleguys, la verdad es que es muy divertido. Además de que ya les dije, están geniales y refachas con sus bigotitos. En el puesto número 4, como no, tenemos al poderoso Cristiano Hueldo. ¿Por qué es común? ¿Y por qué Messi es inusual? ¿Stumbleguys nos estará tratando de decir algo? No sé amigos, pero bueno, ¿quién no quiere jugar con el bicho en Stumbleguys? Con esas piernas de oro súper poderosas, seguro corres a velocidad de la luz entre todos los obstáculos. Y bueno, a ver, no, ya, dejándonos de juegos, este skin es genial. Vemos a Cristiano Hueldo, no a Cristiano Ronaldo, Cristiano Hueldo, con su uniforme de Portugal. ¿Su número 10? ¿Qué? Bueno, a ver, el único detalle que no me gusta de este skin es que por cada uno le pusieron el número 7. A Messi sí le pusieron su número 10, pero a Cristiano Ronaldo no le pudieron poner su clásico número 7. Ah, se notan las preferencias una vez más, pero bueno. Y ya en el podio, en el puesto número 3 tenemos a Sailor Sin, Sailor Spinach y Sailor Sam. ¿Qué cuál de todos me parece mejor? La respuesta es que todos me gustan amigos, todos me encantan. Pero Sailor Spinach es el capitán y lo podemos notar por su traje negro y las estampas en forma de ancla a los costados en sus brazos. Mientras las otras skins, bueno, podemos notar que tienen cargos menores, que no tienen nada de malo. Pero a ver, a todos les gustan los capitanes, Sailor Spinach es el mejor y punto. Por eso amigos, si tienes este skin, no la dejes de lado, tienes oro en tus manos y te prometo, te aseguro que te va a gustar mucho jugar con ella. Úsala. Y en el puesto de plata, puesto número 2, tenemos al skin de Inmate007. Una vez más, este skin tiene una variante, pero bueno, la que les estoy mostrando es la mejor. Y es que me atrevería a decir que es una de las skins más comunes de ver en las partidas de Stumbleguys, sobre todo en copas bajas. Es una skin muy querida y usada por muchos jugadores. Así que amigos, seguramente tienes este skin y no te has dado cuenta. Y si no, siéntete muy feliz cuando la consigas, la verdad es que es muy buena. Y finalmente, en el puesto número 1, tenemos a las skins de Mr. Bucines y Mobsters 2. Sin duda, estas son las mejores skins de todas las skins comunes. Y es que primero, hablemos de estas skins por sí mismas. Que a ver, me dirán, eh Gabino, si suenan muy elegantes, muy fachas, pero no son muy especiales, ¿qué digamos? Pues amigo, déjame decirte que sí lo son. Y es que lo interesante de estas es que como a casi todas las skins, les puedes cambiar el color de la piel. Y es que por una parte, la skin de Mr. Bucines con el color blanco parece Slenderman. Cosa que se ve muy facha y llamativa. Mientras que Mobsters 2 se ve completamente blanco. Es increíble. A excepción, claro, de sus accesorios color negro. Pero es que, buah amigos, se ve geniales. Diría que hasta se ven tryhards, eh. Ya con el color oscuro, Mr. Bucines se ve increíble. He visto muchos jugadores como lo usan así y la verdad es que destaca. Pero, Mobsters 2, amigos, Mobsters 2, es que es otra onda, se ve de 10. Es que, ay, vean esa combinación blanco ahí con lo oscuro y todo. Y es un skin completamente diferente y me encanta. Y es que, amigos, ahí lo tienen. Realmente no puedo negar que estas skins se ven geniales, impresionantes y hasta únicas. Si las tienes y no has usado estas combinaciones, amigo, ¿qué esperas? Hazlo ya. Y si no las tienes como yo, a esperarlas con ansias, amigos. No es broma cuando les digo que prefiero estas skins hasta antes que tener alguna legendaria. En serio, se los aseguro. Son increíbles.